Música 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 Desfruto mirarte Cada movimiento Misión que bebo Música Música Va a volar en ti, no va a olvidar de tu grande misterio No va a ir contigo, yo quiero el de me dejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video.